Buenos días, amigas y amigos de las redes sociales. Lo mejor de la jornada futbolística, evidentemente, la victoria del Barça en el Benito Villamarín. Un partido normal, tirando a gris, con dos golazos en momentos muy puntuales. El 0-1, nada más salir Ansu Fati al terreno de juego. Este sí que es un crack, porque el chaval hay que reconocer que con todas las operaciones, con todas las lesiones, con el miedo que tiene en estos momentos, lógico, por otra parte, salir al campo, que te puedan volver a lesionar. Esos miedos que le va a costar todavía quitarse de encima. Primer balón que pilla, balón teledirigido a la portería, porque sabía dónde lo quería colocar. Este sí que es un crack, señor Laporta. Este sí que es un crack. Cuando usted decía que Dembélé era mejor que Mbappé, que Ferran Torres cuesta 55 millones y que... No. Ansu Fati es un auténtico crack. Y otro que ya está terminando su carrera deportiva, es otro de los jugadores que, si tuviera 10 años menos, tendríamos lateral izquierdo para años. Jordi Alba. Y aún así, dando guerra. Qué golazo marcó. Qué golazo marcó en el último suspiro del partido, cuando el Betis había empatado el partido. Uno a uno, con gol de un ex azulgrana. Bartra. Sinceramente, lo mejor del partido, los dos golazos. Esos marcan la diferencia. Y dos goles que certifican ese título que les comentaba hace ya muchos meses atrás, que era, por desgracia, el único título que podía abonarse el Barcelona, que debería luchar el Barcelona. El estar el año que viene en la Champions. Y lo ha conseguido. Ya es matemáticamente oficial. Ya lo era la semana pasada virtual. Pero ya es matemáticamente oficial que el Barça jugara la Champions la próxima temporada. Ahora, lo que le queda es, de tres jornadas que quedan, certificar el segundo puesto que te da acceso directo a la Supercopa de España, que son, como dijo Piqué y el presidente de la Federación Española, ocho millones de euros más que entrarían en caja. Por lo tanto, sacándole una diferencia de cuatro puntos al Sevilla y cinco al Atlético de Madrid, a falta de nueve, yo estoy convencido que el próximo martes, ganando al Celta, creo que se va prácticamente a poner el punto y final a la temporada nefasta. Nefasta y mediocre temporada. Ha sido un fracaso de temporada. No lo podemos negar. Hay que felicitar a Xavi porque, después del marrón que nos dejaba Koeman, porque el presidente quiso, porque si el presidente hubiera llegado y hubiera cumplido la palabra de las elecciones, cuando se estaban celebrando, voy a llegar con un equipo nuevo, voy a poner todo nuevo, empiezo desde cero. Y no fue así. Si hubiera sido desde cero, a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado. Pero ya no es momento de recordar el pasado y sí de mirar hacia adelante. Y lo que hace falta en estos momentos es no volver a equivocarse porque ya está bien de equivocaciones. Ya está bien de equivocaciones. Mientras los demás ganan títulos y se meten en finales de Champions, nosotros tenemos que conformarnos como si fuera algo espectacular, como si fuera una fiesta o un título de verdad, el clasificarnos para Champions, cuando al Barcelona se le supone que está siempre abonado a jugar la competición. Es algo increíble, pero cierto. Y si hay un responsable aquí que ha conseguido cambiar la inercia del equipo, hay que ser justos, ha sido Xavi. Con sus cosas buenas y con sus cosas no tan buenas. Porque ha habido en el camino, ha habido momentos muy buenos, pero ha habido momentos de zozobra, de incertidumbre y de no saber qué estaba haciendo el propio Xavi. Porque esto me lo tienen que reconocer. Incluso todos los medios de comunicación lo han reconocido. Por lo tanto, no estoy diciendo nada nuevo en ese sentido. Pero sí, el insistir en reconocer que Xavi ha conseguido darle unos matices que han hecho que el equipo cambie el rumbo, la dinámica que dejó Koeman y que evidentemente nos ha llevado a, insisto, ya certificar de manera oficial el jugar la Champions de cara a la próxima temporada. Y yo estoy convencido que si el martes ganamos al Celta, pues yo creo que aseguraremos esa segunda posición. Que sería, pues dentro de lo mal y de lo rematadamente mal del fracaso de temporada que hemos tenido, porque es un fracaso, no se puede decir otra cosa, sería, pues, algo más dulce, ¿no? De lo que podría haber sido si evidentemente no hubiéramos estado ni en Champions, ni en la segunda plaza, no hubiéramos tenido aspiraciones para estar en estas plazas. Por lo tanto, en parte sentirnos tranquilos, felices, ¿no? Evidentemente, pero sí tranquilos de haber cumplido con lo que se tenía que hacer mínimamente, que es lo que se le exige a un club como el Barcelona. Y a partir de ahora es el turno del señor Laporta y es el turno del señor Mateo Alemán. Y este año, después de un año y pico ya en el mandato, ya no hay excusas de Bartomeu ni de fantasmas en el camino. Ahora tiene que salir el dinero que prometió, tiene que salir los fichajes o el fichaje que marque la diferencia, pocos pero buenos, y tienen que hacer una plantilla competitiva, porque otro año más como este no lo soportaría absolutamente nadie. Y esto creo que lo tiene que saber el señor Laporta y todos sus amigos y familiares que le rodea. Otra temporada como esta sería algo increíblemente negativo y podría alterar el transcurso del mandato del propio Laporta. Mociones de censura, adelanto de elecciones... Sí, sí, no estoy diciendo ninguna tontería, sé perfectamente lo que digo. Otra temporada como esta y si quieren, pues lo vamos viendo.